Recibidores grandes con diseño moderno y también con diseño más bien contemporáneo, pero con un estilo muy elegante, muy espectacular, con distintos colores, pero sobre todo con muchísima luz natural. Eso es el tema de hoy. Si hay un color en el mundo del interiorismo de lujo que uso constantemente y vemos todos los días, sin duda es el color blanco, porque es un tono que por un lado visualmente amplía el espacio, percibimos que el espacio es mucho más grande de lo que físicamente es, pero sobre todo a la hora de diseñar un recibidor moderno y grande, no hay otro color mejor que el color blanco. Tiene varias ventajas. Por un lado lo podemos combinar con otros tonos o con un contraste muy fuerte, gris oscuro, casi negro, pero también con colores pastel para crear un ambiente algo más confortable, algo más cálido, pero hay más ventajas. Por ejemplo, el mobiliario. Muebles muy modernos con líneas muy rectas son perfectos para decorar un recibidor grande moderno en color blanco. Bienvenidos al canal, por cierto, no os olvidéis de suscribiros y así siempre estáis a las últimas en el mundo del interiorismo de lujo. Pero volvemos atrás a la decoración de recibidores modernos y grandes. A veces tenemos la impresión que una casa grande es demasiado grande, nos podemos perder, pero yo tengo muchos clientes que tienen casas muy grandes. Y una vez cuando se pisa la casa constantemente se pierde un poco la noción de los grandes espacios, por lo cual, ¿qué color que es lo que más se presta para un recibidor moderno y grande? El color blanco sin duda. Porque podemos agregar, por ejemplo, mobiliario tapizado, una banqueta, elementos de arte abstracto moderno, pintura. En las siguientes imágenes seguro que os vais a inspirar un poco. Y si os faltaron inspiración, aquí os dejo un vídeo de cocinas blancas. Pura tendencia. Pero yendo atrás a los recibidores modernos grandes, seguro que podéis deducir que el color blanco es ideal, porque nos hace sentir como que estar en un espacio muy limpio, pero muy cálido y muy acogedor a la vez. Y esto es primordial. Un recibidor nos tiene que transmitir la sensación de que estamos en un sitio que como nos da la bienvenida a través de la decoración y del espacio en sí. Y sobre todo a través de los colores. Porque al otro lado, por ejemplo, es el color negro que nos induce muchísima seriedad, elegancia, pero también puede inducernos algo de tristeza. Y ya que tenemos un recibidor moderno y grande a nuestra disposición para decorar, ¿por qué no llenarlo con obras de arte? ¿Y qué tipo de arte se presta para un recibidor moderno, grande, con tonos muy claros? Nada mejor que el arte abstracto. Lo hemos visto, por ejemplo, en los comedores con arte. El recibidor y el comedor son espacios donde no solemos estar mucho tiempo durante el día y aquí podemos hacer volar nuestra fantasía con elementos decorativos muy llamativos. Y no hay nada mejor que una obra de arte moderno con muchísimo color y abstracto, por ejemplo. Todo lo contrario, por ejemplo, de los dormitorios, que son espacios que tienen que ser muy serenos, muy tranquilos. Aquí os dejo un vídeo sobre dormitorios y la mejor forma de decorarlos. Pero cuando se trata de un recibidor, por ejemplo, siempre es bueno agregar así un punto focal, un punto para llamarnos un poco la atención. Esto ya crea un ambiente como muy fresco, muy juvenil, que os parecen estos recibidores con arte. Pero tampoco no hay que olvidar que el recibidor es un espacio que necesita algún que otro mueble para dejar nuestros enseros personales o los de nuestros invitados, por ejemplo. Y qué mejor forma de decorar un recibidor grande y moderno que con un mueble a juego. Aquí os dejo varias opciones porque los muebles son aquel elemento funcional, pero a la vez debe ser decorativo. Por cierto, no os olvidáis de suscribiros. Lo hemos visto en otros vídeos. La importancia de los muebles aquí, por ejemplo, en los salones podemos decorar el salón con muebles mucho más llamativos, modernos o clásicos. Pero para un recibidor grande y moderno, a mí me gusta muchísimo decorarlo con un mueble funcional, ligero, que a la vez llama un poco la atención, pero por ejemplo, la madera en su estado natural. Pura tendencia. Estamos viendo que por fin la madera cobra su merecido lugar en el mundo del interiorismo de lujo. Lo vemos aquí en estos muebles, en los recibidores grandes y modernos. Muchas gracias de nuevo viajar conmigo por el mundo del interiorismo de lujo. Tenemos que redecorar este planeta. Vamos casa por casa y agregamos color, ilusión, estampados, muebles, arte, abstracto, todo lo que podemos para hacer este lugar un mundo muchísimo más bello. Por favor, no os olvidáis de suscribiros al canal. Así siempre estáis a la última en el mundo del interiorismo de lujo. Y os voy a seguir hablando de tendencias y de novedades de la decoración. Os doy las gracias por estar ahí nuevamente y espero volver a veros en el siguiente vídeo. Gracias por acompañarme.